¿Qué es el público presente? No, tiene que ser a lo mismo, nada de papel, ni de orden, no. Vino. ¿De qué? Cerveza. Vino y cerveza, dice. Vino y cerveza. Mozo. ¿Qué? Mozo. ¿Moso? Bueno, hablaremos de las tres cosas. Del vino, de la cerveza y de los mozos. ¿Y el petróleo, no? No. Mamá, soy invisible para los mozos. Sí. Un informe preparado por nuestro equipo de producción que da cuenta de la conducta incivil de los mozos que no suelen concurrir ante nuestro llamado. Sí. ¿Cómo hacer para llamar a un mozo y que el mozo venga? Primera dificultad. Uno no recuerda qué mozo era. No, están todos... Hay que ponerle delantal de distinto color, el amarillo, el rojo. Bueno, al principio no sabés cuál es el que te va a atender. No. Vos hacés gestos y todos pasan con paso apurado como si estuvieran y están en una cosa más importante. Pero una vez que te atendió a alguien, después tenés que llamar al mismo. Sí. Una de las peores ofensas inferidas a un mozo es llamar a otro que no corresponde. Sí, porque además le dice, no, yo no soy... El otro tipo dice, enseguida elude responsabilidad, dice, no, no viene, dice, mire, no soy yo el mozo que usted llamó antes, pero si usted quiere, yo puedo interceder ante esta persona. No, no dicen nada. No, 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 no. No dicen nada, es más, ponen una cara... De indignado, es cierto. De indignado. No te das cuenta que no soy yo. Entonces, supóngase que uno lo reconoce, después de varios errores, uno consulta con su pareja. Amada mía, ¿cómo era el mozo que nos tocó? Y se me parece que era uno morochito. Sí, además se parecen todos, muchos restaurantes son todos pelados. Son todos, son todos. En los restaurantes chinos se parecen también. Sí, también. El chino, el chino. Hay un aire de familia. ¿Por qué? Porque muchas casas, muchos restaurantes, emplean a sus familiares. Sí. Entonces, efectivamente, hay un aire de familia entre los mozos. Y uno los mira... Sí, sí. Y todos tienen una mirada hostil, un detalle que puede ser un seño fruncido, alguna cosa por el estilo. Sí. Ahora bien, ¿uno lo debe llamar fuerte al mozo? No, muy fuerte. Primero, pregunta protocolar. No, no. ¿Cuál es el tono exacto para llamar al mozo? No, primero, sin emitir sonido. Usted levanta la mano... Como si quisiera pasar. Eh, claro. Hemos dicho aquí que el movimiento es acompañado por el mentón hacia el pecho y las cejas levantadas. Las cejas enarcadas. Como gazaya. Claro. Gazaya parece que estuviera llamando siempre al mozo. Sí. Bueno, uno pone esa cara... Así, y el mozo le viene... Si lo ve... Los mozos carecen de visión lateral. No. Lo tienen que enganchar de frente. Un ángulo cero. Claro. Entonces, si usted está dentro del campo visual de un mozo, que es de 10 grados, más o menos... Si lo tiene de frente... Ahí el mozo acude, en general, al... No, pero yo creo que más tarde o más temprano usted se da cuenta que levantar la mano solamente no se... Y si no le grita... Ahora bien. Eh, ruidos como este... No, señor. Son absolutamente contraindicados. Le viene un perro a lo sumo. No, porque están mal vistos por lo demás. Muy feo. Incluso las damas con las que uno sale, que siempre tienen una idea superior de uno, se desengañan inmediatamente cuando lo... Lo cree médico y ahora anda llamando a los mozos así. Claro, claro. Entonces, tampoco llamarlo fuerte como Luis Andrini, ¿no? ¡Vos! No. Además, ¿a usted no le da pudor de decirle mozo a un mozo? Sí, primero está mal. Siempre que uno pisa tierras españolas se le advierte que no hay que decir mozo sino señor o lo que sea. Pero admitamos esto. Sí. Que llamarlo de alguna manera. Bien. Algunos hacen sonar contra un sifón un cuchillo. No, pero es peor. Tintintintilintintintintintint. Tampoco. No. Vale la... ¿Está permitido levantarse e ir hasta el mozo? ¿Eso en un caso extremo que usted tiene que... pero ya le tiene que haber traído la cuenta o algo? No, ¿cómo va a traer la cuenta si todavía no pude llamar? Ah, ¿usted no pidió todavía? Bueno, no, no pedí No, ¿cómo va a levantarse? No se puede levantar No, usted tiene que permanecer... Vas hasta el mozo, te le pones al lado y decís, mozo O peor, se le pone al lado y le hace... Más desagradable No, usted le dice, bozo de acá, eso ya es... Entabla, instala una relación que empieza a ser conflictiva No, pero el bozo de acá implica... Si no, ¿qué haces con moño negro? Sí, claro, también, bueno, uno a veces llama a personas que están todas de negro O que tienen un saco blanco ¿A quién no le ha pasado? Sí No, yo no soy aquí... bueno, no importa Mandarle un papelito también, porque ¿por quién se lo mandase el papelito? No, no, no En algunos lugares había en un tiempo, se hizo el intento electrónico de poner una lucecita para llamar al mosaico Ajá Y había unos bares también de Levante, donde uno iba a levantar menas En donde te sentabas y tenías un teléfono Sí Y un velador con un número, entonces vos tenías el 14 Había una mena de... Hola Habla el del 7, dice Y así Claro, pero no era para llamar al mozo eso Pero no era para llamar al mozo ¿Saben que levanta la mano y van a ver la lamparita? No, la lamparita sí se ve Además, le sale... es una idea genial Que... una noción Una moción, dice usted Eso Como para que en todos los bares, este... sea obligatorio el tablero de mesas Ah, tiene un tablero, un tipo, una especie de metro Claro Y va viendo Como llamando en tal mesa Bueno, no importa, suponga que viene el mozo Sí ¿Cómo le pide vino a usted al mozo? ¿Cómo le pide el vino? Cuando usted va a cenar con una mena Pide, primero pide la carta de vino Que no es la misma Buenas tardes La carta de vino Pueda ser la carta de vino ¿Alguna sugerencia? Tenemos solamente vino de la casa, de la sacarola Ah, bueno, entonces Vino de la casa y nada más Entonces no hay ninguna carta de vino No, bueno, la carta de vino Bueno, entonces le digo ¿Alguna sugerencia para hacer? Si usted se quiere dar dique Con su novia y todo eso ¿Cómo tengo que hacer? Porque para mí todos los vinos son iguales Bueno, no, no Pero quiero presumir ante mi novia de conocedor Buenas tardes Le dice a su novia ¿Preferís alguna cepa? ¿Alguna qué? No, no, ahora estamos con el vino No, no, yo no ¿Alguna cepa en particular? Un corte de uva Que usted dice que Quiere Cabernet Quiere Malbec Quiere Syrah Sí, pero para decir eso Tengo que acordarme Me lo voy a anotar Sí, sí, anótelo Lo voy a anotar Un momentito A mala mía ¿Preferís que no lo cepa? No Ah, no Anoté mal Si tiene preferencia por alguna cepa Le dice Y sepa con C es esto Ah, ¿cómo sabe? Es otra cosa No Hay que ir antes Y a palabrarlo al mozo Sí Y decirle Mire mozo Soy un desconocido Buenas tardes Dentro de un rato voy a venir yo con una dama Y quiero que usted me trate como si yo viniera aquí Todos los días Y como si fuera una B2A Y como si fuera una persona de calidad Que no lo soy Sí Entonces Deja ver usted La punta De un billete de 10 pesos Buenas, señor Con este detalle El mozo comprenderá Que se halla ante una persona discreta Y generosa Incluso puede enfatizar este movimiento Preguntándole al mozo ¿Lo conoce a Diego? Sí, señor Por favor Entonces le dice al mozo Hágame quedar bien Y yo la verdad no tengo ninguna idea de lo que pedir Sí Pero hágame quedar bien Muy bien Entonces viene el mozo Con la codicia propia del mozo Pensando en los 10 pesos Gusto en tenerlo otra vez por aquí Muy bien Está bien otra vez Porque ella no le va a decir con quién viniste otra vez Sí Ahí sonaste Sí, claro Ya empezó mal Y más Con una loca bastante más linda que la que está ahí Sí Gusto en tenerlo aquí Punto Gusto en tenerlo aquí No otra vez No otra vez No, 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 claro Y no otra vez Claro, no El mozo le dice Nunca lo vi en mi vida No, no, no diga eso Y le dice usted ¿Para qué le di los 10 mangos entonces? Gusto en tenerlo aquí Punto Gusto en tenerlo aquí Punto No, sí ¿Yo quién era? No, usted está aprendiendo para actuar frente al mozo Ah, bien Pero yo no le digo gusto en tenerlo aquí al mozo No, no El mozo le dice El mozo va a saber lo que tiene que hacer Bueno Le va a sugerir un vino Entonces yo voy a decir Sugérame Primero le voy a preguntar el nombre al mozo ¿Por qué le va a preguntar el nombre? Para llamarlo por el nombre Ah, lo va a llamar Queda bien Uno va con una mina y llama por el nombre al mozo ¿En el mozo? Depende en qué lugar, ¿eh? En un bodegón queda bien ¿En un restaurante de categoría? No No, no Y más si el mozo es conocido como Buscanido Gomina Bueno Sugírame Sugírame un vino, mozo Muy bien Creo que Enrique VIII Puede ser una buena opción Muy bien Tráigame Tráigame lo que quiera Bueno, no Enrique VIII Enrique VIII Tiene un gusto a madera y a ciruela No No, no Que no se banca Es un matiz Es un Sí, es un cuadro Cuando el mozo trae la botella Sí Que se la tiene que abrir frente a sus ojos No la puede venir a ver No, la tiene No A mí no me la traes abierta No, no le diga eso Sí, claro Ya vas a ver Abrímela acá delante mío Sí Lo mismo Abrímela acá delante mío Sí, señor Se la va a abrir ahí Sí La ceremonia de la apertura Delante de mí La ceremonia de la apertura Conviene que sea silenciosa Para que el sonido del corcho Exacto Marque el antes y el después De lo que será una noche inolvidable Y después, ¿qué hace el tipo? Y el tipo Te hace oler el corcho No, no Vaya oliendo el ojo Sirve un poco en su copa Un poquito Le digo chamar No, no Es por la cata Mi novia No, señor Para que usted cate el vino Y vea si está realmente en condición Ah, él quiere que yo lo capte Que lo capte Que lo capte Y usted hace un gesto No dice Ni bien Ni mal Yo lo sé Todo eso lo sé Todo eso lo sé Le hace el gesto con la cabeza No tiene incluso No tiene que hacer mucho comentario No Porque hay gente Que exageran el tema de la cata Toma mano un poco Néctar de los dioses No, señor Mueve la copa Oh, peor ¿Qué es este Este ricino? Llévatelo, loco No, no ¿Qué me trajiste? Todo con recato La cata con recato Bien Puede hacer un juego de copa Mueve Mueve la copa Mueve la copa Mirando fijamente a su novia Sí Como diciéndole Esto no es nada Sí Cuidado no salpique Porque si mueve así la copa Con tanto ímpetu Bien Ahora Todo esto es Con respecto a cómo Tiene que actuar uno Si está con una novia Que todavía no está del todo No es novia No es novia todavía Porque Si vas con una novia Que ya te conoce Ahí tranquilamente ni hablar ¿Cómo? Sí Queda leyendo el diario Pero Uno tiene que tener Una conversación interesante Con la dama Sí Hacer todo esto Que le acabo de decir Con el mozo Que tiene que ser De algún modo El cómplice de la seducción Bueno No puede hacer el trabajo Por usted el mozo No 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 Pero Tiene que ayudarme A que yo dé una buena imagen Ahora bien A la hora de garpar Ah Sí ¿Cómo es el asunto? Porque Fenómeno Pero 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 que Me imagino Tiene que pagar la cuenta Dice Yo pago la cuenta Pero bueno Yo pago lo mío No, no Pago lo mío Más Una cosa te diré Amor mío El vino te lo tomaste todo vos Bueno No, no Pero usted la invitó La invitó Y Compartimos una chiscaque Una cheesecake Que vos te comiste Que vos te comiste El 80% Me dejaste Dos cucharadas Ahora bueno A la hora de garpar Me imagino que habrá que prorratear Amor de mis amores No, señor Y esto Esto ha salido un potosí Además Bueno Pero no lo aclare así 1800 pesos Bueno Bueno Poné 1200 No ¿Cómo le va a decir eso? No Y la primera cita Además Tiene que Usted la invitó A ese lugar Carísimo Ajá Porque le cobraron Una cheesecake Y el vino 1800 pesos Va a tener que pagar usted Y todo sin hacer Ningún tipo de alarde Tampoco se van a contar billetes A ver Y mostrar A ver Ya que alpacó No, señor A ver, mozo ¿Cuánto es? Está todo pago acá No, no, no Tome Ninguna compadre Si usted Mete adentro de la De la carpetita Y se lo da No Yo eso lo veo mal Porque una relación Que comienza así Con una Diferencia en las naciones Sí Después Propende a la injusticia Perpetua Pero no, no eso No hay injusticia Pero digo Amor mío No te estoy diciendo esto Nada más que para no pagar Si querés pago No Pero Nos estamos conociendo En una de esas ¿No es cierto? Sucede algo entre nosotros Bueno, pero Bueno Lo mejor Es establecer las pautas Que van a regir En nuestra relación Así que Poné Poné 900 Estoy perdiendo plata ¿Cómo le va a decir así? No va a ir nunca más Y paga los 900 pesos Que además es un robo total Porque ella ni siquiera vio la cuenta Porque se la dieron a usted Esa relación no tiene ningún tipo de futuro Mejor entonces es pedir cerveza Que era el otro tema Sí La cerveza en los lugares donde tiene opción Puede ser tirada Si usted la pide tirada ¿En qué sentido? En el único posible Señor No crea ¿Hay cerveza Dios que le Abre la canilla? Sí Y ya se la trae Hay distintos Y muchísimos Recipientes posibles Que tienen nombres caprichosos Según se le dé Al tipo del establecimiento Sí El balón El chop El chop El florero El porrón El porrón La qué sé yo La media caña ¿Cómo es esto? Es todo cerveza Son distintos tamaños ¿Qué cerveza tiene? La señorita y yo ¿Qué tal? Sí ¿Qué tal? ¿Cómo le va? No, bueno, señor No me hagas esto Estamos muy interesados En beber cerveza Bueno, este es un lugar De cervezas artesanales Ah, ¿qué quiere decir? Que las hacen con la mano No, las Las hacemos acá atrás Ajá En el fondo Está la Una Un alambique clandestina No, no, no es una alambique No estoy dispuesto A que Mi amada Y yo Tengamos que beber Esa porquería No, está todo hecho Tráigame cerveza de marca, señor Pero no, no No vendemos de marca La marca somos nosotros ¿Qué marca de cerveza tiene? Tiene Este ¿Cuál quiere? La Banfield tenemos No, a mí me gusta ¿Cómo se llama? Burberry's O es una marca de Casimires Sí, eso debe ser otra cosa Yo me confundo los Casimires con la cerveza, mozo Sí Quizás es parecida Pero no La escena rabal ¿Cómo la tengo que pedir? Si viene tirada Y yo la quiero sin espuma Bueno Le podemos Pero para tirada La quieren con espuma en general No, no quiero espuma, señor Pero al que le gusta tirada Le gusta la espuma A mí me gusta tirada Y sin embargo no me gusta la espuma Bueno, está bien ¿Quiere que le saque la espuma? No quiero que se la saque Quiero que no la tenga No, bueno, pero Cuando se la están tirando ¿Cómo? Si yo le pido Un sándwich de jamón Sí Y usted me dice Me lo quiere dar con queso ¿Qué hace? ¿Le pone el queso y después se lo saca? No No Pero no pide directamente así, señor ¿Le puedo traer otra? Si quiere, bueno Porque Cuando tiene mucha espuma Al final no hay nada Se termina enseguida la cerveza Es pura espuma No, pero hay muchos que les gusta sentir En los labios ¿Qué les gusta? Ese cosquilleo de la espuma Es que se denbró más Que le queda el bigote Que se afeite Le queda el bigote de espuma de cerveza La cerveza se hace con cebada y lúpulo Sí, señor Buenas tardes ¿Cómo le va? Esta es una visita agregueada A esta fábrica de cerveza Que hemos inaugurado hoy Este es el recipiente más grande de Sudamérica ¿Este? No, este Ah ¿Cuántos litros tiene? No, es tan grande que no se mide en litros ¿Y en qué se mide? Se mide en metros cúbicos Bueno, igual no me lo podría decir en litros de todos modos Podría, pero no quiero Tiene 20.000 metros cúbicos ¿Eso es mucho? Es muchísimo ¿Cuántos litros se equivale? Eh, muchísimo Bueno, pero eso garantiza calidad que sea tan grande Porque No, justamente no No, me parece que no Cuanto más grande el tacho Porque en el feo no Enfeo la cerveza Sí Y en el... Mire, aquí hemos tenido Disculpe que entre en terreno la confidencia Sí Pero, este Verdaderamente parece una pileta Sí Parece una pileta Y los empleados Cuando termina el turno Especialmente en verano Con la calor Se tiran a la pileta Señor Se tiran adentro del tacho El tacho más grande de Sudamérica Sí Lo tiene ahí frente a usted Este Y se tiran a la pileta Nadan Que se yo Y las condiciones de higiene Las condiciones de higiene De los empleados Son mejores al salir No, no, no Señor De la elaboración de la cerveza artesanal Porque también no faltará Esto, en muchos casos Reciente la calidad Sí Especialmente cuando Estos tipos se tiran en zapatillas Se altera todo Señor Eso de... Pero bueno Hace algunos años En esta misma fábrica Que hoy inauguramos Hubo un crimen misterioso Bueno Parece Que por razones De celos De odio En cono Un... Uno de nuestros empleados Tiró al capataz Adentro del tacho Y el capataz no sabía nadar Bueno Es una historia muy triste Lamentable Es una historia muy triste Pero lo recuperaron Lo pudieron salvar De algún modo No No Porque en realidad Nadie lo extrañaba Es un hombre Muy poco notable Pero Un día Vinieron a quejarse Trajeron una de las latas Que Que envasamos nosotros Sí Y adentro de la lata Habían encontrado un documento Se tiró con documento Un documento único de identidad Justo el documento ¿Qué hay acá? Dice un documento Y se fue a quejarse Dice Escúchame Dice yo ¿Qué? Uno hace siempre esas voces Para los demás Dice Yo dije Fui a tomar la cerveza Me encontré este documento ¿Qué se yo? Debo verme la guita Bueno Leemos el documento Roberto de Sousa El capataz Abajo ya El capataz No, no No dices Documento medio trucho parece Y ahí empieza la mujer ¿Dónde está Roberto? Bueno, empezamos a revisar A revisar Vinieron buzos Vinieron buzos Y hombres rana Que se tiraron ¿Cuál es la diferencia? El traje Y también se tiraron Pero ya habían pasado mucho tiempo Bueno Encontraron finalmente un esqueleto Señor Qué feo Muy feo todo esto Y bueno Lamentablemente nos clausuraron Y hoy reabrimos Hoy inauguraron Hoy inauguramos de nuevo Después de este ¿Cuánto tiempo estuvieron clausurados? Veinte años Veinte años de clausura Y Sí, veinte años de clausura Bueno, sí Y no cambiaron el tacho más grande de Sudamérica Porque Era una oportunidad para hacer algo diferente Diferente a que Si tenemos el tacho más grande de Sudamérica ¿Para qué lo quiere cambiar? Pero si tuvo un crimen en el lugar Lo importa, señor Bastaba con sacar el esqueleto Mucho peor es lo que ocurría a veces En las fábricas de chorizo Que ahí sí se cometían crímenes Y vio cómo son las fábricas de chorizo Hay tachos gigantescos Que son también máquinas de moler carne Y sí, porque tiran Entonces ahí cuando asesinan un capataz Lo tiran al tacho Y el capataz se convierte en parte En chorizo de capataz Claro, en parte de ese relleno para chorizos Ahora ¿Cómo se descubre A un capataz Vuelto chorizo? Vuelto chorizo Por el documento único También, bueno Siempre van con documentos No, en realidad En este caso Varios casos que tuvimos Yo tengo una fábrica de chorizo también Donde Como en cualquier lado Siempre asesinan capataz También viene uno Pide un sándwich En la cancha de Flandria Ajá Un sándwich, por favor Dice Va, esta escena la reconstruyo Sí, no importa, señores No sé si tiene mucha importancia Que el tipo haya dicho un sándwich No, no importa Se va a comer el sándwich Y nota algo duro adentro del chorizo Se mete la mano en la boca Y extrae Un anillo de compromiso Un anillo Con Nombre Agrabado adentro Sí Roberto de Sousa También El capataz El capataz Entonces El tipo Lo fue a vender a la joyería Porque no vino a hacer la denuncia Y el joyero Presintió algo Y a favor de un pedazo de carne de chorizo Que conservaba el anillo Hizo la denuncia Y ahí se supo Ah, le hicieron el ADN Se supo todo Con el ADN enseguida descubrimos quién fue y todo No, quién fue, no Descubrieron la identidad Se descubre todo Todo No, descubrieron a Robert Pizzo Nunca vi una película Se descubre todo No, bueno, pero no es así Está en el ADN, mirás Le chale ahí Ajá Muy bien No Fue a quién No, no, fue a quién No, señor Se descubre la identidad en este caso de la víctima Después tiene que hacer mucho trabajo Bueno, no importa Yo le estoy haciendo la historia corta, ¿no? Sí Como los asesinatos de capataces Que se han arrojado Ahora en los tachos de cerveza más grandes de Sudamérica Ahora en los tiestos de carnes molidas Bueno, pero no En general hay inspectores de... Sí, buenas tardes Buenas tardes Soy yo ¿Usted es inspector de salud pública? Efectivamente Me llamo Roberto de Sousa Pero mis amigos me dicen el chancho Bueno, quiere visitar las instalaciones Sí, vengo a visitar las instalaciones porque he recibido tres denuncias ¿Tres denuncias? La primera es que la cerveza que aquí se hace es trucha La segunda, que el vino que aquí se elabora no vio la uva nunca Y la tercera, es que los mozos no atienden Bueno, en tal caso lo puedo invitar con un sándwich de chorizo ¿Le parece? Tómenlo como una gentileza Bueno ¿Le puedo poner un poquito de chimichurri? Sí, lo va a ser ¿Qué es esto? Ando por el dentista ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? Presidencia de la Nación Un documento único ¿En el chorizo? En el chorizo entero ¿Qué dice? Dice Patricio Barton Y aquí está su foto Se le cayó el documento adentro del De la máquina de moler carne Has tenido suerte, Patricio Por lo menos fue solo el documento La mayoría de las personas Cuyos documentos encontramos En el interior de un chorizo Se lo digo como inspector Es porque han sido asesinadas Ha evitado usted Una muerte segura Y ahora para festejar Nademos Arrojémonos Todos Todos juntos Estamos aquí Al tacho más grande En este programa Al tacho más grande De Sudamérica Pero para poder arrojarnos Tenemos que hacer antes una Pausa Gracias